El Comodoro Para nosotros, para todo el mundo del automovilismo, para todos los que te seguían y te querían, fuiste realmente un grande, un gran campeón. Desde acá te queremos mandar el mejor mensaje y estés donde estés, seguramente lo vas a escuchar. El Comodoro El Comodoro El Comodoro El Comodoro El Comodoro